Gracias Dios mío, nunca te olvides, lo que tú tienes, muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres, nadie, nadie lo puede ser, solamente tú, princesita, princesita Lisbeth del Valle. Así es amoroso, un día tú me dijiste que me casara contigo, un día tú me dijiste que me casara contigo, gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdida, gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdida. Regalo de amor me diste, para que brinda contigo, regalo de amor me diste, para que brinda contigo, pero mi amor no se compra, quiero seguir solterita, pero mi amor no se compra, quiero seguir solterita. Y que viva la soltería, que viva la solterita, bien dicho princesita, el amor no tiene precio, el amor no se compra, no se vende, porque yo nace del corazón, un corazón sincero, así como el tuyo y el mío. Un día tú me dijiste que me casara contigo, un día tú me dijiste que me casara contigo, gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdida, gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdida. Regalo de amor me diste, para que brinda contigo, regalo de amor me diste, para que brinda contigo, pero mi amor no se compra, quiero seguir solterita, pero mi amor no se compra, quiero seguir solterita. ¡Vamos ahora! A mis amigos les digo que no se casen, se casen, que viento a la soltería y que lo gocen como yo. A mis amigos les digo que no se casen, se casen, que viento a la soltería y que lo gocen como yo. Para que bailen mis amigos de pirotecnia, mi chola, arriba tusco, fuera, Junior, mi chola, ahora sí, eso sí, ahora sí, unita más. ¡Gigante alegre! ¡La gigantografía ciclio! ¡Vamos! ¡Luis ciclio! ¡Así, así, así! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Mapacita! Mercedes Valle, Ignacio Luis, mis papitos lindos. ¡Salud! ¡Con mis amigos destapados, Raffi! ¡Toma, toma! ¡Vamos, Nixon! ¡La gente alegre de Casado Mari! ¡De Mari y Fabián Refugío! ¿Dónde está la familia de Luis Valle? ¡Salud, salud! ¡Ahora y siempre, con los príncipes del escenario! ¡Vamos!